Algo más, Eugio, ¿no? ¿Qué le vamos a ofrecer a nuestros parroquianos? Ahí está... ¡Ay, no! Pero, a ver, téngame, por favor, Eugio, téngame. Caso Lencería y téngame Caso Peluches también, que son una maravilla, ¿no? Por favor, no me dejes fuera, Cati Barriga. Ahí está. Caso Lencería a propósito de bandido. PDI encontró... ¡Ah, no! Encontró fajos de billetes ocultos en la casa de Camila Pulisi. Alberto, ¿podría cantar un poquito bandido? Ya, ya, para musicalizar ese momento. Alberto Plaza se prepara para musicalizarme el momento a continuación. Don Gabriel Silver le responde a Pancho Rego. Y Alberto Plaza se prepara para hablar de bandido. No, bueno, a lo que me refería yo es que creo que menos es más. En materia constitucional, obviamente, eso está absolutamente probado. Si queremos estabilidad de una constitución que es llamada a ejecutarse en los próximos 20 o 30 años. Creo que acá hay muchos derechos declarativos, muy pocos ejecutables de manera directa. Vale decir, me refiero bien a recursos de protección, derechos self-executive, como dicen los especialistas, auto-ejecutables. Así es. Por ejemplo, tú mismo señalaste una serie de palabras de garantizar, exigir, pero ningún derecho concreto, como el tema de la baja de los parlamentarios, que también en una norma... Disculpa, Alem Partez, también establece una suerte de letra chica. Es tocallo, digo, tocallo. Sí, Gabriel. Alem Partez, pero que termine de hablar, usted viene de tres días seguidos, tiene que hablar. Está un poco contenido, así que obviamente... Dele, 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 dele. Y ahí creo que hay muchos derechos declarativos y que a mi juicio no son parte necesariamente de una carta fundamental, más bien de un programa de gobierno, que puedo compartir, o puedo disentir, pero son propios de un programa de gobierno. Usted escucha que eso tiene que hablar de un programa de gobierno. Sí, y yo creo que fue muy marcada por esa impronta. Por eso hablo que esto es la etapa 2, o el capítulo 2, del capítulo 1, que fue el fallido proceso constitucional. Pero esto es un mandato específico. Igualdad salarial, hombre y mujer, mismo empleador, mismo trabajo, mandato específico. Y eso también es un empleador, protegido por recursos de protección. Entonces, por favor, explícame, de verdad, explícame, a la gente que está en la casa, explícame, ¿por qué hay menor protección? ¿Por qué el derecho no se va a cumplir en la práctica? ¿Y por qué no aplica el recurso de protección? Por favor. A ver, porque yo creo que eso es parte de... No, no, con el artículo de la Constitución, no yo creo. ¿Dónde está eso en la Constitución? Como yo afirmo hoy día, es parte del debate en el Congreso. Y creo que... No, pero está bien, pero es que es un debate... Constitucional, sí. Y creo que eso no es parte de... No, 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 para nada, para nada. Yo creo que eso es parte... Yo creo que eso es parte... Tú eres dueño de tus preguntas y yo de mi respuesta, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es parte del desarrollo de la legislación laboral. Creo que en muy pocos artículos, finalmente, se precarizan esos derechos. Creo que es una legislación laboral mucho más robusta, que precise justamente lo que se refiere a jerarquía. Este es un tema que no innovó nadie, sino que lo tomó porque estaba ahí, me parece, en positivo. Pero creo que Panadero Tus Pasteles era parte de una reforma en materia laboral. Alberto Plaza, ustedes quieren... No aplica el remoto. Y eso es un debate... Póngame, póngame, por favor, entremos. Caso convenios. Vamos, ya, vamos. Caso fundaciones. Choreo, choreo en distintas partes. Hasta los cachuchos. A ver, aquí tenemos... Caso lencería PDI encontró fajo de billetes ocultos en la casa de Camila Polisi. Fíjense que parte... Bueno, ella se encuentra declarando, estaba todo el día de hoy haciendo declaraciones. Fue detenida, estaba con una cautelar. La policía civil halló dos fajos repartidos en billetes de 20 y 10 mil pesos. En total suman 880 mil pesos. Vamos con la siguiente, por favor. 11... Ah, no. A mí lo único que me gustaría saber, muchachos, es que si en esta constitución alguien se va a preso. Porque aquí todos roban y nadie va atrás de las cárceles. 11 mil millones de déficit. Fiscalía imputará que Cati Barriga, además de defraudar al fisco, falsificó las cuentas públicas de Maipú. Despierten a la VIN Junior. El Ministerio... Ya, a ver, otra más. ¡Ay! Democracia viva responde querella del Consejo de Defensa del Estado y acusa que MIMBU no reconoce correcto uso de 97 millones. O sea, se sellaron todo y quieren justificar quedarse con 97 más. Faltó Pro Cultura, los que vaciaron las cuentas corrientes. Oye, pero, Euge, Euge Pro Cultura, que vació 550 palos y los fundió. Uno más. Dieguito Vela, tras el robo en desarrollo social, está invitadísimo, cuando quiera. Detalla el contenido de la Caja Fuerte encontrada vacía días después. A través de un correo electrónico, el jefe de gabinete de la cartera, que herirá Giorgio Jackson, detalló que la Caja Fuerte contenía tres boletas de garantía, 15 documentos, cheque... Ya, hay que creerle, ¿no? ¿Qué más tenía? Tenía un manqueque. ¿Qué más tenía adentro? Ya. A ver, segmento bandido del programa. A ver, acá, lo que pasa, Alberto y yo creo que estamos en la misma línea. Nos dicen, queremos recaudar más impuestos, más contribuciones, más plata para el Estado, pero uno ve esto y dice, pero si se la están llevando para la casa, y de eso qué dejamos afuera al garrobo. Es que lo que pasa que uno... A ver, ¿qué es lo que uno viene viendo en los últimos años? Bueno, viene viendo mayor frecuencia y mayor envergadura de los delitos, de los fraudes, de delincuencia. Y eso es producto de una percepción de que se puede hacer. Es parte del panorama. Cuando el sistema da la señal de que se puede hacer delitos, de que se puede hacer trampa y salirse con la suya, entonces ocurren estas cosas. Y esa es una señal de una debilidad del sistema en su conjunto. Hay una estructura que está fallando. Está fallando el poder judicial, están fallando las leyes de alguna manera, pero está fallando la estructura completa. Hay un quiebre en todos los estamentos que permiten que gente como esta, que acabamos de ver, sienta que, si es que cometen esos delitos de esa envergadura, van a salir libres de polvo y paja. Y muchas veces ocurre que salen libres de polvo y paja porque el sistema judicial es muy frágil. Entonces se requiere de elementos nuevos. Y en la Constitución que se propone, está enfrentado el tema de la corrupción. Hay muerte cívica o una cosa así. Se aborda. Voy para allá, Pancho Reco. A ver, Francisco Flores. Sí. Y después me voy para allá. Porque a mí me encantaría que alguien que siga robando al fisco, al Estado, que por lo menos se vayan presos. Porque la muerte cívica ya no puedes ocupar cargos después. No, no se van a ir presos. Pero, pero, presos. Los países serios, los países serios, tú te vas presos. No, tranquilo, no se van a ir presos. No, yo, dos cosas principalmente. La primera, que no puedo dejar pasar, es contra la verdadera fake que levanta Alen Part en su presentación. cuando dice que el en contra y el a favor están empatados. Yo le pregunto, ¿qué encuesta? Por favor, ¿es una fake? Pero lo dijiste como un hecho concreto, no como una opinión. Y es una fake. Lo tienes que reconocer. La última KDEM le da apenas un 38% a la favor. Entonces, por favor, deja de mentir. Segunda cosa, y refería, porque claramente no quiero responder, porque es una mentira. Segunda cosa, que me interesa sobre el tema en particular, es dar cuenta de que los casos de corrupción, que conocemos todo el mundo, son de la más diversa amplitud política. Está metido la derecha, estuvo metido la UDI, está metido el RN, está metido la ex concertación, está metido el Frente Amplio, etc. Es una situación inherente a todos aquellos que dirigen el Estado. Entonces hay que preguntarse por qué. ¿Son casos excepcionales? ¿O en realidad es una norma? ¿Y por qué es una norma? Y aquí es donde tenemos que meternos a un punto mucho más ideológico, histórico, etc. ¿Qué es el Estado? Para muchos el Estado es la definición jovenciana clásica, un pacto social, etc. Para otros es un interparcial, administrador de la riqueza, etc. Pero para nosotros, los marxistas, es una herramienta de dominación de una clase por otra. Y aquí se da cuenta, en los casos de corrupción, que no son excepcionales, son la norma. Así funciona el Estado. El Estado funciona en función de la clase dominante, de los ricos y de los empresarios. O sea, acá, ¿ustedes ven a alguien pobre acá beneficiándose de los casos de corrupción? Son grandes empresarios, son grandes políticos, son grandes funcionarios del Estado, quienes se favorecen por cómo se constituye el Estado. Entonces, el Estado no es un ente imparcial. No, pero casos de fundaciones y uno de esos eran destacados empresarios. Eran todos flacos que armaron la fundación y en cuatro días manotearon 30 mil millones. Es que irse a la chimuchina del caso particular no levanta ningún cuestionamiento. Acá hay que analizar en general, o sea, desde el 2015 o el 2016, que explotaron los casos de corrupción, financiamiento irregular de la política, FENTA, SOQIMICH, etcétera, etcétera, etcétera. Están metidos todos. Los que tienen en común es que son ricos empresarios dueños del Estado. Los ricos son malos. El Estado no está a favor de la persona, no está en servicio de las personas. El Estado está al servicio de los intereses de los grandes empresarios. Pancho Rego. Me damos un poquito en la Constitución. Yo quiero ratificar un poco lo que está diciendo Alberto. A ver si con esta argumentación me gano alguna entradita para ir al concierto fin de semana. A ver, ¿cuándo tiene concierto Alberto para hacer dato el tiro? Gracias por el espacio. Este sábado, en el Metropolitan, que es el ex Casa Piedra, tenemos un concierto donde voy a cantar mis mejores canciones y las entradas están en ticketmaster.cl ¿Puedo regalar dos al chat? Regalemos el tiro. ¿Cuántas quieres regalar? ¿Cuántas quieren? El editor quiere dos. Regalemos dos entradas dobles. Y el conductor quiere dos más. Regalemos dos entradas dobles. Dos entradas dobles al chat. Ya, listo. Pancho Rego. Vamos a hablar de la Constitución. Hay grandes diferencias entre el texto de 1980 que están defendiendo los amigos del Frente de la Constitución de Minoché. Bien ahí, cabrón. Y la Constitución que se está proponiendo el 17 de diciembre. Que termine Pancho Rego, por favor. No, dono, se interrumpa lo que quieran. La verdad es que estáis sentados hoy día defendiendo la Constitución de Minoché. Dale. Entonces, haz lo que quieras. Es tu decisión. Dale. Pero es un hecho. Yo quiero ver diferencias. Diferencias objetivas entre un texto y el otro. Lo que dice la Constitución actual es básicamente el artículo octavo, prohibida transparencia respecto a la labor que tiene por los funcionarios públicos. Y ahí nos quedamos. Ahí se queda. Y es porque esa Constitución no estaba preparada quizás incluso en el 2005 para lo que han sido los casos de corrupción más importantes en Chile. Bob Gatte, SQM, Luis Hermosilla hoy en día, Cati Barriga, Torralba, la José Farras. Algarrobo. Algarrobo. Está preso ese. Entonces, veamos diferencias sustanciales. Primero, Alberto, tiene razón. Se crea una agencia nacional contra la corrupción, artículo octavo, número seis. Eso es relevante. Es una agencia de coordinación y de presentación de propuestas. Entonces, va a poder coordinar y detectar dónde están las falencias. Se va a combatir, se combate la corrupción como un deber para todos los habitantes de la República. Artículo 37, número cuatro. Vámonos a dos medidas concretas. Primero, tú lo dijiste, Gonzalo, la muerte cívica. Es relevante. Es relevante porque esa muerte cívica se establece para todos los delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieran merecido además penas aflictivas. Eso es relevante porque por un lado se sanciona, penas aflictivas. Pero un tipo que se manotea cuatro mil millones no le interesa volver al Estado. Exacto. No creáis. No creáis. Hay varios que han vuelto. No, no, no. Ah, yo pensé de volver la plata al Estado porque no hay... No, volver al Estado. Volver. Te robaste cuatro mil, cinco mil. Y quiero... Y quiero mencionar una norma porque esta norma no es relevante porque se pierde la ciudadanía. A ver, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? También aplica. Amigo. El Banco Talca. Su expresidente le dijo. Sí, su expresidente. Sí, pues si es presidente de todos los chilenos o usted viene de otro país. Bueno, en los trozos quizás viene de otro país. El Banco Talca. Piñera. Ah, dale. Tu expresidente. Bueno, caen una lección primero. Vamos, vamos, vamos a temas importantes. Vamos a temas relevantes para qué vamos a estar discutiendo tonteras. El artículo 20, número 1, letra C, establece la pérdida de ciudadanía para ese funcionario que comete cualquier tipo de delito, cohecho. Hay que recordar esto, la Constitución no es un código penal. La Constitución no es un código penal. La Constitución mandata, tiene normas generales, lo que hace decirle al Estado regúleme esta materia y cuando me la regule hágase cargo. ¿Y sabéis por qué esta Constitución se hace cargo? Porque en este caso Fundaciones tiene una norma espejo en la Constitución que proponemos. Y yo te apuesto que ninguno lo ha escuchado. Está en el artículo 108, número 3, donde se establece que la ley establecerá mecanismos adecuados para las transferencias sujetas a privados por regla general previo concurso público. Lo que está pasando ahora. Esta norma es de lo que está pasando ahora. Previo concurso público, conforme a criterios de idoneidad técnica y objetivos. Y sin debilitar sus fines específicos. ¿Se acuerdan del proyecto de Raíz cuando tenía giro para vender libros pero terminó pintando fachada, ¿cierto? El compadre, el presidente, 640 para los semorfos. Procultura, ¿cierto? El renacentismo cerró. Esa causa es esta norma. No lo hagan más. Pero no basta solo eso. Lo que le dice la Constitución es además usted, legislador, me va a tener que establecer los mecanismos de cuentas y las sanciones en caso de incumplimiento. Es un mandato específico. ¿Por qué esto es relevante? Porque lo que vimos en el caso de fundaciones es que una decisión política, mesurada, conversada, tomada por el presidente de la República, sin duda, con George Jackson, con Javiera Martínez, con la gente que vio la tramitación de la ley de presupuesto de la nación, fue bajar. No me digas que no, porque eso es así, Gabriel. Bajaron los requisitos para que las fundaciones pudieran participar en la fundación. A ver, tío, ¿qué le parece a usted lo que acaba en un buen área de Pancho Rego? ¿Le gusta eso o no? Hace un buen análisis. ¿Le gusta? No es que me guste, hace un buen análisis porque es lo que refleja a la gente. Y tú hiciste un buen análisis. Por favor, entonces. Porque tú empezaste, es que el en contra tiene un sentido tan fuerte y yo estoy, quedé impactado de verdad. Pero le gusta lo que dice Pancho Rego, lo que está escrito. El argumento es bueno. Lo dice la Constitución. El argumento es bueno. No lo alcanza a seducir a usted. No, para nada. No hay ninguna posibilidad. Es más, mis auditores me mandaron con la corneta. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Pero si es bueno el argumento, ¿por qué no seduce? Así como el chacal de la... Como el chacal. Ah, claro. Pero eso era la corneta. ¿Sabes lo que decía acá? Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿Con la corneta o con la trompeta? No, no. El tema que tú dijiste es que estaban igualados el en contra con el a favor. Eso, Gabriel, es falso. Pero estamos en el caso. Pero ese texto es falso. Vamos al texto. Yo voy a argumentarles por qué y... Vamos al texto. Por favor. Vamos al texto. Ahora bueno. Hoy día, el en contra está bordeando de acuerdo a los... Y nosotros, y me la voy a jugar aquí en el programa de Gonzalo. Pero, pero, ¿en qué momento empezamos a hablar de encuestas? En el 78%, porque él dice... No, Al en parte sacó una encuesta que se la mandaron por WhatsApp. Tío, no pique con eso. Oiga, tío, pero no pique con la encuesta que le mandaron por WhatsApp. Las mentiras crean realidades. Entonces, la gente que nos... se puso nervioso. A ver, no, 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 está muteado. No, está muteado. Está muteado. No, no, está muteado. A ver, al en parte, al en parte le metieron una encuesta de WhatsApp y usted picó, po. Tío, que le... Vamos... No, 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 me traigo esas encuestas de WhatsApp. En el rechazo, no, no, no de WhatsApp, Gonzalo. Así que... No, no, no son las de Marta Lago. Saludos, Marta. Saludos Marta. Saludos Marta. Lo que quiero decir es que es una encuesta interna que es la misma encuesta que estuvo más cerca en el rechazo de la prueba. Así que... espérate, espérate, espérate. A ver, muchachos, arriba, a ver, muchachos, arriba, pongámonos de acuerdo. ¿Queremos hablar de encuesta o no queremos hablar de encuesta? No, porque hablemos de la encuesta. No, vamos a hablar de la favor y la contra. Eso vamos a hablar. A ver, Kelly, Kelly, artículos. Vamos con los artículos porque nos interesa voy a resumir lo que decía Pancho. Pero si usted está en contra, ¿cómo va a resumir? En contra, absolutamente. ¿Por qué? ¿Por qué estás en contra? Absolutamente en contra. Estoy en contra por una razón fundamental y qué bueno que me lo pregunten más la pena. Porque es muy raro lo que dice. Porque a mí no me cuadra lo que dijo Alberto y yo le iba a decir delante a Alberto porque él era una persona que ha sido critiquísimo de Boric y a mí me parece extrañísimo que una persona que critica tanto a Boric esté de acuerdo que Boric firme una nueva constitución. Me parece raro por decirlo así, raro. ¿Qué tiene que raro? Los motivos de la en contra de nosotros, los motivos de la en contra de nosotros, Pancho, son que el proceso es inconstitucional. Eso hay que tenerlo clarísimo. Porque ese es falso. El proyecto es inconstitucional. No se respetó el soberano el 4 de septiembre y todo el mundo lo sabe. Ya, pero vamos por el artículo. No, pero dale, pero dale, tío. ¿Qué? El artículo 142. Yo no soy abogado. Aquí han pasado muchos abogados constitucionalistas que tienen todo el derecho de hablar y han dado vuelta la constitución. Yo le digo. ¿Cuál es? Yo hablo desde la... Pero, 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 pero quiero expresar la idea. ¿Sabes qué, muchachos? No, muteame acá. Búteame el empate o rego a búteamelo a toaca. Bútealo, bútealo. Bútealo. O sea, miren tres programas seguidos, paran de hablar, muchachos, por favor. Concepción va a proclamar y... Oye, proclam... Dejen lo que termine, por favor. Concepción va a proclamar y juluche a Gonzalo Feito. Concepción proclame a Gonzalo Feito y juluche porque está dando la oportunidad a la gente de provincia que no la tenemos en ninguna parte. Ya, pero avance. Y la tenemos aquí. Vamos, vamos, vamos. Bueno, bueno, este proceso, cuando ustedes hablan de leyes y enredan a la gente porque hay que votar a favor porque ahora esto está escrito. Esto ha estado escrito siempre en la Constitución. ¿Qué cosa? Los propios políticos corruptos fueron modificando, por ejemplo, se castigaba, se penaba el financiamiento ilegal de la política. ¿En la Constitución? Pero sin embargo... ¿En la Constitución jamás? ¿Pero qué es lo que hizo Lago? Lago cambió, modificó y después tenemos las cosas de cuello y corbata. Yo te estoy resumiendo, pero si todo está en la Constitución, las mujeres, ya que hablaron de las mujeres, es que déjame hablar porque tengo la oportunidad de hablar. Ya que hablaron de las mujeres, muy bien, excelente. Ya que hablaron de las mujeres, las mujeres se han ganado siempre, y en eso no me pierdo, todos sus derechos en la calle. Eso lo tengo clarísimo. Porque lo que está escrito y lo que escriben muchos legisladores lo borran con el codo. Tenemos miles de casos en que las mujeres son atropelladas en sus derechos, no se cumplen los derechos laborales, no se cumple nada. Por lo tanto, lo que ustedes me puedan tratar de convencer, yo estoy hablando de lo que yo recogí de norte a sur. Yo hice un viaje últimamente, estuve conversando con la gente para poder hablar con ustedes. La gente no entiende de eso. La gente entiende que los políticos se lo están afanando, se lo están robando. y la razón fundamental, la razón fundamental por qué va a ganar el Encontra y va a ganar por un 80%, por qué va a ganar el Encontra. Porque este Encontra no tiene que ver con Pinochet ni con Allende, que yo he estado escuchándolo atentamente a ustedes. Pinochet, Pinochet, la constitución de Pinochet, Allende, Pinochet, la gente en la calle está cansada, está cabreada de eso. La gente en la calle tiene que parar la olla y no para la olla ni con Pinochet ni para la olla con Allende, para la olla con seguridad, con seguridad, con derechos laborales que se les respete, nadie se los respeta. Entonces, quiero terminar Gonzalo. Pero necesito que hablen todos, tío, por favor, 10 segundos. El artículo 142 decía que si la cuestión rechazada en el proceso se cerraba, no lo respetaron, no lo respetaron. Por lo tanto, las personas que no son ni de derecha ni de izquierda, que no son comunistas como le quieren hacer creer, yo saco la voz por esos miles de personas que a mí me dijeron en Valparaíso, en el norte, en el sur, no soy comunista pero Kelly y voto en contra porque los políticos se tienen que ir. Kelly, una pregunta cortita, una pregunta cortita. Kelly, ¿Usted votó en la elección de constituyente el 7 de mayo? Nulo. ¿Pero votó? ¿Pero fue a votar en la constitución en la constituyente? No, porque no le, no valore, podrían buscar el voto mío porque yo no validé el proceso. ¿Pero fue a votar sí o no? No. ¿No votó? No valido el proceso. O sea, usted además cometió una infracción. no valido el proceso, voto nulo. Ah, voto nulo. Nulo. Ya, pero entonces fue a votar. Por supuesto, pero votamos nulo y llamamos a votar nulo. Entonces lo validó. Ya, pero ¿qué quiere preguntar? ¿Esa era la trampa? Gabriel, tú lo estás diciendo, esa era la trampa, esa era la trampa. ¿Y eso es lo que la gente no le perdona? ¿Qué le pasa con Kelly? ¿Sabes lo que le pasa con Kelly? Que Kelly es el clásico amigo y se lo voy a decir con mucho respeto, querido Kelly, porque de verdad le tengo buena. Yo también soy de Concepción, mi familia es de Concepción. ¿En serio? Le mandan un saludo. Muy antiguo, tenemos hasta nombre calle, así que yo... Así es, es verdad. Es verdad, es verdad. Bueno, lo que quiero decirle, querido amigo Kelly, es que Kelly a mí me produce una cosa que es como, es bonito calentar el estadio, es bonito calentar a la galería, es fácil calentar a la galería, sin ni un artículo, hablando de los políticos corruptos, yo aquí mismo dije que Kelly era un político, porque no puede decirme que no es un político. Después dice que Lago estableció una pena en la corrupción de la corrupción en la constitución del 2005. Nunca una constitución ha establecido una pena, eso no existe bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna circunstancia. Y quisiera contestar dos puntos más, solo dos puntos más, solo dos puntos más. Aquí, al frente, no estoy diciendo ahora, pero al frente se ha alegado constantemente respecto del Fondo Común Municipal y cómo podría haberse afectado por las contribuciones, particularmente por las contribuciones... ¿Dónde me ha llegado ahora? No, 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 si quiero decir una cosa. Señor, señora, mientras usted paga contribuciones por su casa principal, que además no va a afectar a los más ricos porque eso es lo que dice la constitución, usted ha visto la cantidad de casos de corrupción. O sea, pagamos más contribuciones por la casa que usted trabajó durante la vida completa para vivir. Hoy día usted es jubilado y se la están afanando acá. Y se la está afanando la Cati Barriga, se la están afanando todos, y se la están afanando las fundaciones, Albertito Larraín que esconde las platas, se la afana la policía y con sus calzones, se la afanan todos. Entonces no me vengan con cosas. Y respecto a lo que decía Gabriel, yo aquí, Gabriel, tú siendo un muy buen abogado, querido tocar yo siendo un muy buen abogado quien respeto mucho, y además, éramos compañeros de la universidad, es un poquito más grande. ¿Y lo va a llevar a demócrata o no? Lo voy a, por supuesto que está invitado. Pero más allá de eso, quiero decir que Gabriel creo que comete un error. Voy a dejarlo en un error porque todos podemos cometer error. Creo que si uno compara la constitución del 80, lo que tenemos hoy, y el texto constitucional que nos proponen, primero este texto tiene más derechos sociales. Y hay algo que tú no puedes no dejar de reconocerme. La constitución actual solamente protege por la vía del recurso de protección, o sea, se efectivo los derechos frente a las cortes de abelaciones de muy pocos derechos. De hecho, gran parte de los derechos sociales la Junta de Gobierno los dejó fuera. Este texto hace todo lo contrario. Derechos como el derecho a la cultura, a la vivienda digna, a la libertad de enseñanza, están protegidos por el recurso de protección que hoy día no está cubierto. Entonces, me abisma que gente que ha luchado toda la vida por derechos sociales, que en este texto están garantizados por un recurso de protección, que es la manera de la vía ejecutiva de poder acercar los derechos, ir a un tribunal y decir, señor, sabe que a mi hijo le están enseñando algo que a mí no me gusta en el colegio, presento recurso de protección. No les gusta cuando hoy día no está protegido. Entonces, uno dice, ¿qué pasa aquí? ¿Realmente leyeron el texto? ¿No lo quieren leer? ¿O lisi llanamente, porque esto lo escribieron, esta palabra que han ocupado ahora, esta expresión, la mayoría circunstancial, si la democracia es la mayoría circunstancial? Por definición, mañana será otra mayoría circunstancial. Entonces, esa es la pregunta que yo me hago, ¿la leen? ¿O lisi llanamente la quieren rechazar? Tengo que saludar a mi market...